Vamos a hacer un tinto de verano que es una de las bebidas que más toman en España y es una delicia total y es súper súper facilita Obviamente voy a hacerlo un cambio, no voy a hacer sólo el tinto de verano sino que además lo voy a hacer granizadito ¿Con qué? Con mi licuadora Ultra Force de mi familia y Musa que ustedes saben que tiene 600 vates de puro poder Vamos a utilizar más o menos un vaso de vino tinto Voy ahora más o menos con tres cuartos de vaso de una bebida gaseosa de limón Esto ya es un tinto de verano, ustedes simplemente lo sirven en un vaso con buen hielito y tienen una bebida deliciosa Voy a poner entonces el hielito ahí adentro porque vamos a granizar más o menos un vaso de hielo Si puede haber algo mejor que un tinto de verano así dulcecito y refrescante pues es un granizado de tinto de verano Me van a amar por esto, me vais a amar por esto Salud y chucutumpa en todo Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda